El gobierno informó que la plataforma virtual y la subasta electrónica y el mercado virtual llegó a un monto de 295 millones de bolivianos en recaudación de adjudicaciones, precios referencial y precio adjudicado en el uso de este servicio. Recordar que este sistema sirve para combatir la corrupción en las instituciones públicas. Que el 62%, o sea, 8.353 convocatorias han ido por esta subasta electrónica. De estas que son de color azulita, para la AMPE que son de 50.000 a 200.000 bolivianos, 5.253 convocatorias, las que son de 200.000 a 1.000.000 de bolivianos, 2.870 convocatorias y más de 1.000.000 para licitaciones públicas, que generalmente es más de 1.000.000 de bolivianos, 230 convocatorias. La autoridad afirmó que este sistema permitió ahorrar a las entidades estatales un 15% con subasta electrónica y un 5% sin la misma.